No te veteis la pereja 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 aunque quiera no puede llevarse con la mano sento en tu cama ¿por qué? porque los guerreros no se han de erró en el culto en la casa en el momento que tú ves que hay demonios donde están esas mujeres que se levantan en la madrugada donde están esas mujeres que joran antes que no tienen miedo ay Espíritu Santo ay papá de gloria lo que pasa es que aquí hay gente que sabe que si se rebalan mucho con otros espíritus que se mueven por aquí a lo mejor van a tener problemas y dicen, dame, dame tranquilo no vaya a ser que me den un yaguazo ay, 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 ay ay Dios mío ay Espíritu Santo aleluya ay papá de gloria santo eres guerrero en la iglesia guerrero en la casa estos cultos son medio peligrositos y si tú vienes para acá guerrero tú tienes que estar seguro aquí tú vienes padre gracias por mis hermanos y mis hermanos que están aquí yo no sé si usted no siente aleluya Espíritu de Dios ay, 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 ay ay Espíritu Santo que es donde está la iglesia puede, puede, puede no puede haber no puede haber no, no, no donde están los hijos de Dios no puede haber esas cosas ay papá de gloria Espíritu Santo gracias por ver el video